Hola y bienvenidos a una nueva clase de Krav Maga en Academia Kukower. En esta clase vamos a ver cómo utilizar el palo para defendernos de ataques exteriores e ataques interiores y cómo vamos a combinarlo con lo que ya hemos aprendido en estas últimas clases sobre las defensas 360 grados y defensa de ataque recto con mi propio cuerpo. Así que vamos a hacer un repaso de ambas cosas y espero que lo disfruten. No se olviden de poner un like si les gusta este video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.